De acuerdo a la Cruz Roja Delegación Tuxtla Gutiérrez, por día se reportan más de 20 emergencias al 911 en un día tranquilo. Menos del 50% se pueden cubrir. Falta de unidades, tránsito pesado, es lo que genera que algunos servicios no se puedan cubrir. Lamentablemente, en algunas ocasiones, rebasa por el tipo de accidentes que hay, colectivazos, accidentes simultáneos, se ha elevado el índice por temporadas de personas con enfermedades crónico-degenerativas. Ahorita nosotros, como Tuxtla Gutiérrez, contamos con dos ambulancias disponibles para la capital y aproximadamente tenemos 10 elementos distribuidos en las diferentes guardias. El pasado 16 de marzo, un hombre cayó de una altura de tres pisos en el barrio San Francisco. Tras el impacto con el suelo, aún contaba con signos vitales. La unidad de emergencia no llegó a tiempo por los motivos ya mencionados. El sujeto falleció en el lugar. Recomendarles a las personas que cuando escuchen la sirena de una ambulancia, nos permitan ceder el paso para poder llegar más rápido a estas urgencias. Los encargados de cubrir estas emergencias precisan que las unidades existentes son pocas para el tamaño de la ciudad, incluso de la propia emergencia. En el día, al tráfico, a los embotellamientos por las obras que se están realizando, debido a eso, en algunas ocasiones el tiempo se alarga un poquito, se prolonga. Señalan que continúa esa mala práctica por parte de los automovilistas de no dar paso a las unidades de emergencia por desconocimiento o simplemente porque no se percatan de lo que realmente sucede. Hay personas que van manejando y llevan algún tipo de auricular o llevan las ventanas arriba con el clima y aparte de la música no escuchan la sirena. Cruz Roja en Chiapas y los diferentes cuerpos de atención de emergencias han sido rebasados para atender las llamadas de auxilio. Precisan que, para satisfacer las llamadas de socorro y auxilio, se requieren de al menos seis ambulancias distribuidas en puntos estratégicos en Tuxtla Gutiérrez para satisfacer la demanda del 911. Además, la ciudadanía debe hacer lo suyo. Sergio Hernández, Meganoticias.